Hay un debate también fuerte sobre la diferencia y la importancia que tiene sobre la rentabilidad la arquitectura abierta y la arquitectura guiada. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra a los ojos del inversor y al bolsillo del inversor? Y por otro lado, ¿por qué es importante y por qué se está poniendo el foco en ello para la rentabilidad? Muy importante y es que estamos ahora en un momento que es como un ejemplo, parece hecho a la medida para entender esto. Que es arquitectura abierta, trabajar con una plataforma y nosotros no somos esa plataforma, no estoy vendiendo nada, nosotros somos puros asesores independientes, no tenemos fondos de inversión que vender, elegimos lo mejor del mercado, no somos una plataforma, no cobramos corretajes, no cobramos retrocesión de comisiones de los fondos que recomendamos, somos legalmente un asesor financiero independiente, por lo tanto, quede claro esto desde el primer momento. Pero sí es cierto que ayudamos a la gente no solo a elegir los fondos de inversión que más se adaptan a su perfil, a la situación del mercado, los mejores para cada situación, sino que además les ayudamos a elegir las plataformas. ¿Por qué? Porque es muy importante. ¿Qué es arquitectura abierta? Que tú trabajas con una plataforma, que una plataforma es un banco normalmente o una sociedad de valores, un broker, para entendernos, pero bueno, pues hay bancos muy grandes, con plataformas muy interesantes, una plataforma en la cual tú puedes acceder a un número muy elevado de fondos de inversión. No digo todos los del mercado, porque es muy complicado, pero la gran mayoría, porque la plataforma tiene una filosofía de arquitectura abierta, todo cabe. Y esto significa que trabajas con una paleta de colores muy grande, mientras que por el otro lado tienes la arquitectura guiada. Como las plataformas también cobran comisiones de los fondos que se compran en sus plataformas, algunas centran su oferta de fondos en determinados acuerdos a los que llegan con determinadas gestoras. Normalmente, lógicamente, puesto que son vendedores, influido por la comisión. ¿Qué ocurre? Que cuando todo va bien, cuando cualquier índice sube, no da igual, pero digamos no es tan importante esa paleta de colores. Digamos que en arquitectura guiada estás trabajando con tres o cuatro colores, nada más, muy sencillos, blanco, negro, azul, rojo y verde. Digamos, mientras que cuando trabajas en arquitectura abierta, tú tienes todos los colores y todos los matices intermedios. ¿Qué decía antes, por ejemplo? Que ahora mismo tienes que tener renta variable, activos, sectores y países que se muevan bien en un entorno de inflación y subida de los tipos de interés. Decía también que hay que poder apostar contra los bonos. Bueno, pues en la mayoría, por no decir todas, las entidades que solo tienen arquitectura guiada, un poco como que te van llevando por un carril relativamente estrecho, paleta de colores reducida, no vas a poder hacer eso. No vas a poder invertir, a veces, yo que sé, en índices como el Dow Jones industriales. A lo mejor solo tienes el SP o solo un índice global. Y de ahí en adelante no puedes invertir en materias primas. No puedes aprovechar la caída para invertir en el sector financiero, porque no hay fondos específicos del sector financiero, y de ahí en adelante. Por lo tanto, la arquitectura abierta es trabajar con toda la paleta de colores y, por lo tanto, poder adaptarte y ganar dinero, o por lo menos amortiguar las caídas en cualquier situación del mercado, mientras que la arquitectura guiada es un corsé, por el cual solo puedes trabajar con una paleta de colores muy reducida. ¿Y por qué es importante? Pues muy sencillo. Le pongo un ejemplo. La Bolsa de Londres. La Bolsa de Londres es la que está haciendo lo mejor este año. Casi no ha perdido en lo que va de año comparado con estas caídas tan fuertes que están teniendo, por ejemplo, los índices tecnológicos, el SP, el Eurostox, etc. Nada que ver con el resultado de la Bolsa de Londres. ¿Sabe usted en cuántas entidades de arquitectura guiada puede uno encontrar un índice o un fondo que invierta en la Bolsa de Londres? Poquísimas, por no decir casi ninguna. En cambio, en todas las entidades que trabajan con arquitectura abierta puedes encontrarlo. Resumiendo, nosotros recomendamos a nuestros asesorados no solo que tengan un buen asesoramiento, por supuesto, eso es la clave, pero también que puedan desarrollarlo, que puedan aprovechar cada situación de mercado, que trabajen en definitiva con toda la paleta de colores, que no se autolimiten. Y a cabo, muy importante, no es solo la paleta de colores, son las comisiones. Cuando tú trabajas con una plataforma, que insisto, no somos nosotros, esto es un consejo, por decir así, gratuito, trabajas con una plataforma que tiene toda una enorme cantidad de fondos, una enorme oferta de fondos, también puedes bajar las comisiones, porque puedes utilizar, por ejemplo, indexados cuando sea el momento adecuado. Puedes, en definitiva, esas plataformas tienen una gran oferta, tienen muchas opciones, tienen muchas posibilidades a nivel de comisiones, por no hablar de las que, además, tienen clases limpias para todo tipo de clientes, que las hay. Y entonces tú ya ahí tienes arquitectura abierta, y encima tienes un 60 o 70 o 80% incluso de reducción en la comisión, porque se utilizan clases limpias, que son las que, digamos, tienen la menor o ninguna retrocesión para el distribuidor. Esas son las más baratas, con lo cual te puedes estar ahorrando, si pasas de una entidad de arquitectura guiada, o una, digamos, una empresa, un banco comercial normal, te pasas a una plataforma que, además de tener todo tipo de fondos, tiene clases limpias, pues entonces te estás ahorrando, a lo mejor, 60 o 70% en comisiones, que en 10 o 15 años es un pico. Un pico importante para el bolsillo del inversor, y también para esa planificación medio y largo plazo. Víctor Álvaro González, director de estrategia de la firma de asesoramiento independiente Next Step Finance. Buen día y buen negocio, Víctor. Igualmente, hasta luego.